Hola a todo el público de Guanajuato Informa, sean bienvenidos a esta nueva sección titulada de 10 en 10 con Lisa y con Paola. Antes que nada agradecer al programa de Guanajuato Informa, a Marisela Luna y a Marco Mesa por brindarnos este espacio y creer en nosotras. Así es, muchísimas gracias chicos y pues bueno público en esta nueva sección estaremos hablando de temas relevantes en cuestión de los espectáculos, así como también en tendencia en redes sociales y pues bueno espero les guste mucho. ¿Qué te parece Lisa? ¿Comenzamos? Claro que sí, vamos a ello. Desaparecido y en peligro, así reportaron al actor famoso norteamericano Drake Bell el pasado jueves. Ya que el departamento de la policía hizo una publicación en el cual decía que se temía por la vida y por la seguridad del actor. Afortunadamente horas más tarde el actor fue localizado y dijeron que se encontraba sano y con vida. Fans y público en general se preguntaron por qué la vida del actor estaría en riesgo y es que desafortunadamente los últimos meses para Bell no han sido muy buenos. Ya que ha pasado por un divorcio, actualmente se encuentra en problemas legales y se dice que esto pues lo tiene en depresión. Así como también se dice que el actor hizo llegar un mensaje a uno de sus familiares en donde decía que se iba a emborrachar y posteriormente a esto pues se iba a ahorcar. Obviamente la familia se alarmó al ver esto y tuvo que solicitar ayuda de la policía para poder localizarlo ya que el actor no respondía ni las llamadas ni los mensajes. Así es, el famoso salió a aclarar esta situación en Twitter posteando lo siguiente Dejas tu teléfono en el carro y no contestas por la noche y esto pasa. Pues esperemos que si es verdad lo que dicen de que Drake está pasando por una fuerte depresión se pueda recuperar lo antes posible por su seguridad y por la de su pequeño hijo. Le mandamos todas las buenas vibras a Drake Bell y esperemos pues que pronto se recupere. Ahora vamos a la siguiente nota. Vamos a la siguiente nota, Rosalía en el Zócalo. Como nos comentaba la Vianne la semana pasada pues Rosalía se estará presentando este 28 de abril en el Zócalo Capitalino. Así es, pues ya lo saben, este 28 de abril todos al Zócalo a ver a la Rosalía en este concierto totalmente gratuito. Asimismo, hoteles como el Gran Hotel de México y el Hotel West Buster Majestic ya ha reportado haberse quedado sin reservaciones. En el caso de los restaurantes ya están totalmente llenos, pues dichos restaurantes ofrecerán bufets y comidas de tres tiempos que oscilan entre los mil a los dos mil pesos. El tema de la Rosalía en redes sociales ha sido ovacionado por unos y criticado por otros. Esto es el caso del expresidente Vicente Fox, quien salió a decir que a lo mejor el gobierno actual no tendrá dinero para comprar medicinas para pacientes con cáncer o vacunas o inclusive poder arreglar el metro de la Ciudad de México que en los últimos meses ha presentado pues fallas técnicas, pero sí tendrá dinero para traer a la Rosalía pues este próximo 28 de abril. Recordemos que el gobierno tiene un presupuesto dirigido a este tipo de eventos, pero el año pasado, el dos mil veintidós, pues el gobierno ya trajo a Grupo Firme, Los Tigres del Norte, Silvio Rodríguez, así como también Maldita Vecindad y pues la gente se cuestiona de dónde está sacando el dinero el gobierno para poder pues pagar este tipo de eventos que también se dice en redes sociales que el concierto de la Rosalía va a estar rodeando los diez millones de pesos. Esta cifra no es oficial, es nada más lo que se dice en redes sociales. Pues también el fando de la Rosalía ya salió a hacerse presente de que pues van a estar acampando una semana antes del concierto pues para alcanzar un buen lugar. En mi opinión yo creo que acamparía unos dos días nada más. Yo definitivamente no lo haría porque pues no soy fan, pero si a lo mejor fuera fan de alguien que se presentara. ¿De los Beatles, por ejemplo? Posiblemente si estuvieran los cuatro vivos. Pues sí. Vámonos a la siguiente nota. Coachela, este evento que se celebró del catorce al dieciséis de abril. Hay que mencionar que pues se llevará a cabo en doce emisiones, como ya lo mencioné, del catorce al dieciséis y del veintiuno al veintitrés de abril. En este evento estuvieron presentes Becky G con el ya famoso Peso Pluma, Gorilas, Bad Bunny y la Rosalía. Veamos un poco de su presentación en Coachela, donde estuvo pues presente también con su ya prometido Rauw Alejandro cantando su último lanzamiento Vampiros y Beso. Pues esta gira también, recalcar que pues entró con, estuvo presente con esta gira en Latinoamérica. En mi opinión ha sido uno de los mejores outfits que ha traído Rosalía en una presentación. El color rosa palo que traía la verdad me encantó. Obviamente, ya ni mencionar el show escénico que trae con los bailarines, es la verdad de muy buena calidad. Y pues bueno, pues sí, de hecho traía sus bailarines desde la gira del año pasado, entonces pues han andado con ella de aquí para acá y creo que ofrecieron un excelente show en Coachela. Recordemos que Coachela es un festival que se lleva a cabo en Indio, California y pues muchas personas viajan desde su país de origen para poder disfrutar de este gran evento, el cual tiene una cartelera impresionantemente grande y de muy buena calidad. Y pues también recordemos que en los festivales los precios de la comida y de la bebida pues se suelen incrementar y Coachela no es la excepción. Se dice que los costos de la comida rodean los 350 pesos mexicanos hasta los 500 pesos. Así es, yo estuve también viendo en redes sociales una cerveza de las más pequeñas, o sea de lata, ya transformados a pesos mexicanos, 270. Entonces, pues si queremos ir a este festival, el próximo año es necesario darle ahora sí que unos pesitos al cochinito para poder solventar este gran gasto que creo yo vale totalmente la pena. Así es, vámonos con Camila Cabello y Shawn Méndez que también fueron vistos en este evento. En Coachela fueron vistos Camila Cabello y Shawn Méndez y es que ellos fueron una de las parejas más queridas por el público. Ellos empezaron su relación en el año 2019 y la terminaron en el 2021, en noviembre exactamente. Mucha gente lloró, mejor dicho, la separación de esta pareja, puesto que la química que tenían al hacer música era muy muy buena y el público al momento de darse cuenta que estaban en Coachela y estaban juntos dándose besos, abrazos, pues obviamente se emocionó y espera que próximamente puedan hacer oficialmente su relación y que pueda durar más de lo que duró la primera vez. Así es, esperemos que esta relación pues la hagan pública y si no, pues que se mantenga en privado también para ellos. Claro que sí, porque es válido. Claro que sí. Vámonos a la siguiente nota. ¡Viva Aguascalientes! La Feria Nacional de San Marcos ha iniciado en su edición 2023. Recordemos que esta feria es totalmente gratuita y este año está de manteles largos ya que cuenta con el Foro de las Estrellas donde estarán artistas de alto calibre como Bizarrap, Rob Stewart, Maluma, Ricky Martin, pues un montón de artistas. También Dana Paola ya estuvo presentando este domingo 16 de abril y tuvo una audiencia de más de 25 mil personas. La Feria de San Marcos es una de las ferias más esperadas por el público, una de las más grandes a nivel internacional y pues exactamente es gratuita porque se lleva a cabo en las calles de la ciudad de Aguascalientes. Desafortunadamente no todo es color de rosa y es que este fin de semana ya hubo una riña en la cual una persona resultó herida y otra lamentablemente pues perdió la vida. Nosotras les aconsejamos que si en algún momento van a ir con su familia, amigos, solos o con quien sea que vayan pues tomen sus precauciones porque pues bien en la Feria de Aguascalientes el alcohol claramente está presente y pues muchas veces no sabemos cómo las personas vayan a reaccionar ante tanto consumo de alcohol. Así que ya saben chicos, llegan a ir a la Feria todo con medida. Claro que sí. Vamos a la siguiente. It's me, Mario. La película de Mario Bros. ha recaudado más de 500 millones de dólares alrededor del mundo y pues bueno, cómo no lo va a ser si es una película tan esperada como por niños y también por adultos que en algún momento tuvieron la oportunidad y la fortuna de poder jugar este videojuego. Nosotros ya tuvimos la oportunidad de ir al cine y es impresionante la cantidad de gente que hay porque las salas están llenando a más de un 80%. Yo diría que un 100% porque cuando estuvimos ahí había muchísima gente. Claro que sí y es que fuimos en fin de semana y pues por eso creemos que la sala por eso estaba repleta. Pues está dentro del billboard en el puesto número 87 de 100 que hay. Esta película, esta canción fue escrita por el actor Jack Black y pues no manchen, ha sonado un montón en TikTok en especial. Bueno, a mí en mi algoritmo está presente, súper presente y cada tres, cada diez, no, cada tres de diez TikToks y pues bueno, espero que en algún momento tengan la oportunidad de ir al cine a disfrutar esta gran película que no se van a arrepentir porque deja un mensaje bien, bien bonito, pues te digo, a todo el público, tanto a los adultos como a los niños. Así es, pues a nosotros nos tocó la oportunidad pues ya de asistir, como lo menciona Paola, y de verdad ver a los niños caracterizados de Mario, de Luigi, de la princesa Piches, es algo muy bonito. Inclusive los adultos también iban caracterizados. Ah, es cierto, yo me acuerdo que salimos de la sala del cine, estábamos pagando el boleto de estacionamiento y había un niño cantando a todo pulmón la de Piches. Y con su papá con el gorro, o también había un niño en la sala, me sorprendió muchísimo, al principio tengo que admitir que me estaba molestando que el niño no se callara, pero después comprendí pues que era una película para niños y que la que no tenía que estar ahí era yo. Yo le digo, Paola, son niños, tienes que comprenderlo. Entonces me sorprendió mucho como el niño decía, ay, estos personajes se llaman así, o aquellos se llaman así, yo decía, guau, es que este niño parece que ya había venido a ver la película, ¿no? Sí, porque sabía los diálogos perfectamente. A lo mejor yo la había venido a ver, pero pues no creo que más de dos o tres veces, y para que se le haya pegado toda esta información, la verdad es que es de admirar para los niños pequeños. Así es, pues vámonos con la siguiente noticia. Pues Casu nos reveló que será mamá en su concierto del sábado en el Movistar Arena de Argentina. Diría yo que muy al estilo Rihanna, Casu dio a conocer su embarazo. Recordemos que Casu, no, sí, recordemos que Casu es pareja del cantante mexicano Cristian Nodal, es decir, que Cristian Nodal también será papá, y él lo dio a conocer en su presentación en el Palenque, en la Feria de San Marcos dos mil veintitrés. Él dijo, ya no soy un papacito, ahora soy un papá. Entonces, pues les deseamos muchísima suerte, muchísimas felicidades a esta nueva familia que está por crearse. Así es, muchísimas felicidades a la nueva familia. Pues vámonos con la última nota. Entre que sí viene, entre que no viene, pues Karin León ya anunció su tour Cura Local dos mil veintitrés. Y pues hay varios temas aquí, por los permisos aquí en Irapuato, pero sí ubicas a Karin León, ¿verdad? Sí, claro que sí, esta canción súper famosa, que es un, digamos, un cover o un refrito de la boda del Huitlacoche. Hoy se casó el Huitlacoche. Esa es. Esta es. Y muchas otras más que ha sacado estos últimos meses Karin León, pues la verdad es que es un artista que todo el mundo, o al menos aquí en Irapuato, se espera con mucho amor, ya que también el año pasado en la Feria de las Fresas se presentó, y pues el éxito fue claramente. Pues sí, fíjate que hay como, pues un tema del cual pues las autoridades sacaron un comunicado de que pues no hay permiso para que este cantante se presente aquí en la ciudad de Irapuato. También la empresa encargada de vender los boletos, pues ya sacó su comunicado también de que pues ellos quieren seguir el renglón y que van a hacer todo lo posible para que este artista se presente en esta ciudad fresera. Esperemos que se logre. Sí, espero que sí, porque yo tengo muchísimas ganas de verlo. A mí en la personal se me hace un cantante muy guapo y con muchísimo talento. Y pues bueno, quisieron hacerlo todo al revés, ¿no? Primero vendiendo el evento y después sacando los permisos y ahora estamos viendo las consecuencias de esto, porque la gente obviamente pues ahorita está así como de, ¿se hará o no se hará? ¿Será cierto o no será cierto? Entonces esperemos que cuando ahora sí lo hagan oficial, lo hagan correctamente. Así es, pues también ya revelaron los precios, no sabemos si sean los correctos, pero van entre los 500, que es la entrada general, y donde es la mesa VIP, que son 10 mil pesos, pero creo que estos espacios los ocupan un máximo de cuatro personas, si no me equivoco. Así es, y pues esperemos en verdad que sí lo traigan, porque pues ya jugaron con nuestros sentimientos, y ahora nos tienen que cumplir. Entonces hemos llegado al final de esta nueva sección, y esperamos que les haya gustado muchísimo, que nos vean la próxima semana en la sección de 10 en 10 con Lisa y con Paola. ¡Muchísimas gracias!